¿Tú qué edad tienes Eugenia? 12 años ¿Qué estudias? Órgano, estudiaba yudo ¿Yudo? Sí Ándale Natación Y la escuela ¿Qué estudias en la escuela? Inglés y español ¿Pero qué? ¿Primaria? Primaria Sexto y séptimo año va Sexto, español y séptimo, inglés ¿Y luego qué? ¿Qué has pensado y has planeado? Pues, pues sí, más o menos ¿Qué? Actor Ándale, tú sí ¿Quiere ser actor? Que fuiste por el lado de la mamá ¿Quieres ser actor? Sí Bueno, pues es una profesión muy noble, muy hermosa Y que da muchas satisfacciones Hay que luchar, hay que trabajar Pero ¿en cuál? No En todas, solo se llega y se triunfa Teniendo esfuerzo, tesón, amor por la carrera Y estudiándola fuerte ¿Y cómo vas en el estudio del órgano? Bien